Y el toro mo', la vaca mo', el corderón ve, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru', el pavo glu glu glu, el gall petty soko, y la gagi na co', el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. ¡El toro mo'... La vaca mo' El corderón ve, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau. Sí.